Segundo día de este 17 congreso confederal de la CGT aquí en el Paraninfo de la Universidad de La Coruña. Este congreso se va a celebrar hasta este domingo. Durante la mañana la principal novedad ha sido el acuerdo al que ha llegado la Confederación General del Trabajo acerca del decir no, rechazar las subvenciones para los cursos de formación y alejarse así del modelo burocratizado de comisiones obreras y UGT. Ahora mismo sigue en otro punto del orden del día, entre ellos las relaciones con otras organizaciones sociales y sindicales a nivel nacional y también internacional. Veo que se está desarrollando en coherencia con los acuerdos que los diferentes sindicatos y su sentir han manifestado y sinceramente espero que tras esta etapa, los próximos cuatro años, la organización sea capaz de crecer, de consolidarse y de ser esa verdadera alternativa que estamos todos esperando para el conjunto de la clase trabajadora. Bueno, es el congreso de Coruña que me ha presionado mucho, que es la primera vez que yo, a ver, para estar en el congreso. Venimos aquí como Australia y Barcelona y compartimos las ideas, los debates en nivel nacional, en nivel internacional y me ha gustado mucho que es la CGT que está apoyando bastante a los otros países norte de África. Y le doy las gracias también a una oportunidad para conocer a otros miembros del sindicato, vienen por ejemplo de Chile, vienen compañeros de Sudamérica, de Argentina, me parece que sí, si no me equivoco, un tunicino. Bueno, hay muchas cosas para llevarlo y esperamos tarde o temprano que salimos de esta crisis o mejoramos un poquito más. Algún día yo tengo una esperanza a que vamos a llegar, tarde o temprano llegamos. Y ya está, como dice la compañera, aquí no queremos un pastel, queremos la pastelería entera. Es eso, y muchas gracias. Y ya está. Pues la impresión que tengo, aunque no he pasado mucho tiempo en el plenario, es que los afiliados de CGT tienen necesidad de hacer cambios, pero nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, hay como diferentes vertientes dentro de la casa para poder realizar los cambios y parece que nunca terminamos de ponernos de acuerdo. Y la sensación de que hay algunos sindicatos que parece que nunca tienen intención de llegar a consensos y no se mueven de sus anteriores opiniones, da igual que pasemos de congreso en congreso y continúan con la misma opinión. Bueno, pues hoy hemos avanzado bastante en el orden del día de este congreso. Creo que la gente, digamos que ha sido más dinámica en la toma de decisiones y en el avanzar con las propuestas y se ha probado, por ejemplo, el tema de la formación, donde como novedad entra el que nosotros no vamos a aceptar subvenciones para la formación. Sin embargo, sí que vamos a dar formación con nuestro propio medio. Yo creo que ha transcurrido con mejor clima que el primer día. Supongo que a medida que avance esto, yo creo que mañana, antes de la manifestación y de la fiesta, pues tendremos más o menos resuelto el congreso, aunque haya que ver cómo han quedado las votaciones el domingo al secretario permanente. Pero vamos, que yo estoy satisfecho de cómo están saliendo las cosas. Bueno, me gustaría decir que el congreso de CGT, el 17º congreso, va a significar un espaldarazo a toda la acción sindical y social que está llevando esta organización en defensa de las clases trabajadoras, de las clases populares y también especialmente, pues me gustaría hacer hincapié en el papel que está desempeñando nuestra organización en la defensa de los servicios públicos, que como todos sabemos están siendo atacados de forma muy grave por los poderes, tanto el poder público, el poder económico, que pretende convertirlo en pura mercancía, en un negocio y en ese sentido me siento muy satisfecho porque creo que después de este 17º congreso, que es nuestro máximo órgano, nuestra organización va a dar un paso más en esa lucha, además una lucha coherente, muy puesta en razón, en la defensa de los servicios públicos, que no estatales, y desde luego en seguir en esa línea de defender, como digo, a las clases trabajadoras y a las clases que están siendo más castigadas por la crisis. Gracias. A ti. Estamos dentro del 17º congreso de La Coruña y llevamos ya un día, tenemos la capacidad de valorar algunas cosas, ya ha habido debate, ya ha habido posicionamientos, ya se está viendo qué es lo que hay y lo que no, pero todavía nos queda por saber cuáles son los resultados de verdad, decir que sí se ve, que se está cocinando y a mí lo que más me gusta es que hay mucha gente aquí que tiene ganas de cambiar cosas y de empezar a decir que CGT tiene algo que tiene algo que decir en esto que algunos llaman crisis, otros estafas y desde luego lo que es, es un avance increíble del capitalismo, del sistema financiero y al que CGT tiene que dar una respuesta muy grande. Creo que hay mucha gente que tiene ganas de darla, que vamos a estar en la calle, que vamos a sacar herramientas para hacerlo y como tal mañana, mañana pasada acabaremos, pero tengo buenas vibraciones. Gracias. ¿Lo que te ha parecido el congreso? El congreso me ha parecido muy bien, esto de que tengamos unos debates tan profundos hacen que enriquezcamos más nuestra organización. En general, bien, todavía nos hace falta crecer un poquito y que todas nuestras luchas las llevemos a cabo. Yo creo que la autogestión, ahora mismo, lo que nosotros, nuestro verdadero objetivo que es la autogestión, si pensamos en lo que es la verdadera globalización, nosotros podemos llegar a lo que es. Si nos ponemos en tiempos anteriores, ¿cómo se levantó España? Con autogestión. Entonces, yo creo que poco a poco, pero que en este momento, si nos concienciamos un poquito, concienciamos a la juventud, yo creo que nosotros podemos empezar nuevamente con autogestión. Gracias.